Caja Rural Castilla-La Mancha cierra el 2016 en buena forma, buenas pulsaciones y crecimiento constante. Y una meta para este 2017, afianzar la expansión y cuidar el detalle. ¿Y qué resultados le deja 2016? Pues para el director de la entidad financiera, Víctor Manuel Martín, son unos resultados sólidos que garantizan solvencia todo bajo el manto que les define la prudencia. El pasado año, la entidad financiera dio carpetazo con una cifra de activos superior a los 7.100 millones de euros y se situó como la primera caja rural de la región. Pero sí que es cierto que los datos numéricos los podéis contrastar. Somos la primera caja rural de la región con un balance de 7.100 millones de euros. Allá muy importante a distancia del segundo. La tercera caja rural de España. Tercera caja rural del país, mantenemos nuestra posición. Tercera caja rural del país, cuarta cooperativa de crédito porque hay una caja laboral. En 2016 crecen en activo y en pasivo y la institución alcanza un ratio de capital total del 16,92%, uno de morosidad del 3,16% y una cobertura de saldos dudosos del 100,80%, con una posición de liquidez inmediata de 1.369 millones de euros. En cuanto a los clientes, 33.525 nuevos. 33.525 nuevos clientes que pasan a engrosar la gran familia Cajarro de Castilla-La Mancha. ¿Esto qué significa? 92 nuevos clientes al día. La presencia física seguirá siendo su máxima tanto en Castilla-La Mancha como Madrid y Ávila. Adelantan que se verá alguna oficina más, pero no se ha concretado. Y en cuanto a la banca electrónica, pues el balance deja otro dato. El 30% de los clientes ya operan a través de ella.